En 2002, Marlene Favela encantó al público con su interpretación de Rosaura Ríos Olivares, junto a un elenco conformado por varias estrellas de televisión, como Mario Cimarro, Carolina Tejera y Mara Croato. Descubre cómo se ven y qué hacen ahora los actores de la exitosa telenovela venezolana. Cata Salvaje es una telenovela de 2002 que fue protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro. Esta historia es la función de la trama de dos radionovelas de la escritora cubana Inés Rodena, La Gata de 1966 y La Galleguita. Antes de comenzar el video te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Marlene Favela interpretó a Rosaura Ríos, una mujer de carácter fuerte que tiene una gran valentía. Fue la protagonista de la telenovela, en la trama se enamora de Luis Mario Arizmendi, el hombre que le rompió el corazón. Ella es una actriz mexicana reconocida por actuar en novelas como Gata Salvaje, Rubí, El Zorro, Herederos del Monte, entre otras. Mario Cimarro es un actor cubano de cine y televisión que dio vida a Luis Mario Arizmendi. Él fue el primer amor de Rosaura Ríos en la novela. Luego de su aparición en Gata Salvaje llegaron a subir otros proyectos como protagonista en Pasión de Gavilanes, El Cuerpo del Deseo, La Traición y Mal de Amor. Carolina Tejera fue la antagonista de Gata Salvaje e hizo el papel de Eva Granados. Era una villana que aparece en la vida de Luis Mario y Rosaura. Era capaz de cualquier cosa con tal de ver a Rosaura lejos de su amor. La actriz siguió trabajando en el mundo del espectáculo tras el final de la telenovela. Su última aparición fue en 2014 cuando participó en la ficción Cosita Linda. En su cuenta de Instagram se la ve muy feliz al lado de su hijo, Alfonso Baptista. Fue Bruno Villalta. Es un joven socorrista que estaba enamorado en secreto de Rosaura. Él formó parte también de Pasión de Gavilanes, La Mujer de Espejo, Los Reis, Sin Tetas No Hay Paraíso y de algunas telenovelas que más éxito han tenido a nivel mundial. El venezolano ahora lo relacionan con la diseñadora de moda, Angélico Campo, que según medios tienen una relación a escondidas. Si te gustó el video no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video.